Voy a arrancar la clase con la siguiente pregunta. ¿Conocen personas que ante sus metidas de pata, regadas que a veces hacemos, la has regado alguna vez en la vida o no? Todos la hemos regado y la vamos a seguir regando. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque esa es nuestra naturaleza. La naturaleza. Dios, al darnos el regalo de elección, de libre elección, al darnos el regalo de Bejirá Hofschitt, sabía desde un inicio que nos íbamos a equivocar. Y a veces errores sencillos, a veces errores garrafales, metidas de pata enorme, regadas muy fuertes. Es lo normal, es parte de nuestra esencia. Acertamos y erramos. Pero, ¿cuál debe de ser tu reacción anímica a partir de que la riegas? Conocen las personas que dicen, ya, no pasa nada. La regaste, ya, no pasa nada. Me pidieron un plato, oye, mi mamá me pidió, oye Raúl, pásame el plato de la despensa. Y por negligencia de estarle jugando ahí con el plato de aquí a que le estoy dando ahí, se me cayó, lo rompí. ¿Y mi reacción? Ya, no pasa nada. ¿Qué pasa? No pasa nada. Es una regada de que rompí un plato. Pero si canté mal en una boda y se la arruiné a los novios. Por ejemplo, no pasó. Bueno, sí pasó, ahorita les voy a contar. ¿Puedo salir del CNIS? Ya, no pasa nada. O sea, que alguien me diga, Raúl, cantaste ahora sí, ya, maíz, pobrecitos novios. Ya, no pasa nada. El, ya no pasa nada después de que metes la pata, la riegas, tienes errores. ¿Es bueno o es malo? ¿Esa reacción es buena o es mala? Sabía que me iban a contestar eso. Y acá me dicen, depende. ¿Depende de qué? ¿De qué tan lejos esté? No, eso es otra cosa. ¿Depende de qué? De la gravedad del error, crees tú. Tami dice, depende de la gravedad del error. Si es un error grave, no puedes decir no pasa nada. Si pasa, ¿cómo que no pasa? Si pasa. Un papá que reaccionó Barminán mal porque su hijo hizo una travesura y Dios no lo quiera a Barminán, que nunca hay que hacerlo, Dios no lo quiera, le pegó y le sacó un moretón. ¿No pasa nada? No, sí pasa. Es un error grave, Garrafal, ahí sí pasa. Pero dice Tami, en errores chiquitos, ya se rompió el vaso, no pasa nada, ahí sí se vale. ¿Están de acuerdo con la respuesta de Tami? Que el no pasa nada es bueno dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Si el error es grave o si el error es sencillo, ligero. Si es grave, no se vale, no pasa nada. Y si es sencillo, sí está bien, no pasa nada. ¿Están de acuerdo con lo que ella dice? Pues no, yo difiero. ¿Y de dónde voy a originar la respuesta a esta pregunta? Nada más y nada menos de la creación del mundo. ¿Por qué es el mejor lugar para agarrar la respuesta hacia nuestro cuestionamiento? Porque si desde la creación del mundo Dios sabía que la naturaleza del humano es que la va a regar y la va a meter la pata. Desde ese instante Dios te tiene que también enseñar a cómo reaccionar si te equivocas. Dios no puede decir, oye, te vas a equivocar y entonces a ver qué haces cuando te equivocas. No, no, desde la creación del mundo yo te di libre elección y desde la creación del mundo yo sé que te vas a equivocar y desde la creación del mundo yo te voy a enseñar cómo tienes que reaccionar ante ese error. Entonces vamos a echarle un vistazo a la creación del mundo para resolver el enigma de esta noche. ¿Cómo reaccionó Dios por primera vez ante el primer error de la humanidad? ¿Cuál fue el primer error de la humanidad? Adán y Javá con el árbol de la inteligencia, que no era manzana. Pero que se dice socialmente que no era manzana, seguro no era manzana. Mahloqued, si era Higo, si era Etrog, es discusión, pero no viene al caso. Lo que viene al caso es que Dios entendía que es tan normal equivocarse que cuando Adán y Javá pecaron no les dio consecuencia y no se enojó con ellos. La consecuencia y el enojo de Dios vino posterior a eso. ¿Cuándo fue? Cuando se acerca y le dice a Adán, oye, ¿qué pasó? Te dije que nada más este no. ¿Y vas y esto? ¿Qué le dijo a Adán? ¿Yo? A mí ni me veas, yo no tuve la culpa, fue ella. Va con ella. ¿Y cuál es la reacción de ella? ¿Yo? No, o sea, es que no hay nada que hacer con ustedes. Si ni siquiera aceptan, no hay nada que hacer con ustedes fuera del paraíso. La consecuencia de Hashem hacia Adán y Javá no fue por el error. Fue por no haber tenido la humildad y la capacidad de aceptar ese error y de simplemente pedir perdón. Entonces, ¿cuál sí fue la reacción de Hashem cuando inmediatamente pecaron? ¡Bravo! Hashem dijo, ¿pecaron? ¡Bravo! ¿Cómo bravo? ¿Bravo a que pecaron? ¡Bravo, Alec! ¿Cómo bravo? ¿Estás haciendo algo malo? ¿Cometiste un error? Sí. Agadosh Barujón no dijo bravo por el pecado que hicieron, sino porque entendió y vio que su mundo, como lo planeó, ya estaba funcionando. Es decir, Hashem entendió que el mundo lo creó de manera en que te vas a equivocar y vas a acertar. La primera vez que vio el primer error que dijo Hashem, ya empezó, ahora sí ya salió. Es decir, así es como va a funcionar. Bravo de que ya está funcionando el mundo a base de aciertos y errores. Estaba súper consciente a Kadosh Baruj Hu que nos vamos a equivocar y, por lo tanto, en Bereshit tuvo que dar la solución ante esos errores y la forma en la que no nos vengamos abajo ante esos errores. ¿Y dónde está la respuesta? Se van a volver locos. A ver, ¿existe ser humano perfecto? Dijimos, no. ¿Quién sí es perfecto? Esa es la fe que tenemos desde niños. Nos enseñan desde niños en la primaria, en el kinder, que Hashem no se equivoca. Aunque a veces nos parezca que sí. Y digas, no, Hashem aquí sí se equivocó. No, no. Hashem aquí sí se equivocó. Eso de que le anularon el gol en el último minuto a la América. Ahí sí se equivocó. Total y absoluto. Ahí. ¿Cómo permitió que un diablo gane? ¿Cómo? ¿Cómo? Es, es... Además. Si era fuera del lugar. Es decir, a veces hay cosas que no entendemos en la vida, donde parece que Dios se equivoca, pero nuestra fe es que se equivoca. No. Por más malo que parezca, por más erróneo que parezca, y por más que digas, no entiendo, ¿por qué está pasando esto? Dios es perfecto. Y lo vas a entender después de 120 años. Entendiendo que Dios es perfecto y que esa es nuestra fe, echemos un vistazo al día 3, 4, 5 y 6 en la creación para ver si esto es verdad. El día 1, todo transcurre con normalidad, yo no le veo ningún error. Al día 2, todo transcurre con normalidad, yo no le veo ningún error. En el día 3, algo me salta. ¿Qué es lo que me salta en el día 3? Escuchen. Hashem crea la vegetación. Y hay un pasúk literal que dice así, etz peri o se peri. ¿Qué es etz peri o se peri? Etz. ¿Qué es el etz? El árbol. El árbol. No, 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 no. Etz peri es que el árbol, etz es madera, el tronco va a ser peri, va a ser, no, va a ser frutal. El tronco será fruta, etz peri. El tronco será una fruta, es decir, el plan de Dios era que tú llegues al tronco, a la corteza, le des una mordida, mmm, qué rica manzana, sabe a manzana. El árbol será fruta. Y después dice, o se peri. ¿Qué es o se peri? Aparte, hará frutos, que es lo que conocemos. El árbol hace frutos, manzanas, naranjas, mandarinas, etcétera, mangos, todo. ¿Cuál de las dos se quedó? No, se quedó la segunda. ¿Te he visto comer corteza de árbol alguna vez? No, pero ese árbol es un peral y salen las frutas. Salen las frutas, pero el árbol no es la fruta. Y en Bereshit dijo Dios que el árbol mismo será la fruta, aparte de que hará frutas, será la fruta. Y no es cierto. Los árboles hacen frutas, pero no son frutas. Hay un midrash que dice que Akadosh Baruj Hu dijo, no, 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 no. Marcha atrás del plan original. Marcha atrás. El plan original era que el árbol va a ser fruta y aparte hará frutos, no está bien. Me equivoqué. El árbol nada más hará frutos, pero el árbol en sí será para otra cosa, no para comer. Para hacer papel, para hacer fogatas, para lo que quieras y mandes, pero no para fruta. Hará frutas. Quiere decir que faltó en la perfección de Dios. ¿Cómo Dios, si es perfecto, hizo algo que después él mismo tuvo que dar marcha atrás? Corrigió. ¿Cómo? Si corriges, quiere decir que te equivocas. Dios no se equivoca, pero vemos que sí. Va más fuerte. Cuatro. Ese es el día tres. Día cuatro. Sol, luna y estrellas. Habla de las estrellas y después menciona sobre el sol y la luna que las dos son grandes. Que Hashem crea las meorot, las luminarias gedolim, grandes. Pero inmediatamente después dice etamahora gadol ememshelet bayom, etamahora katon ememshelet balaila. Quiere decir la luminaria grande para gobernar el día refiriéndose al y la luminaria katon. ¿Qué es katon? Para gobernar la noche refiriéndose a ya no entendí. Las dos luminarias grandes del mismo tamaño, dice la Torah así. Y después dice la grande, el sol, la chica, la luna. No que las dos grandes del mismo tamaño, ¿cómo que la grande y la chica? Ahora, ¿cómo dice el Midrash? Que cuando Dios creó a la luna y al sol del mismo tamaño, la luna se acercó con Dios y le dijo a Hashem no pueden haber dos reyes en el mismo reino. La luna tuvo envidia del sol. Una envidia que dicho de paso es una envidia enfermiza. Porque la envidia normal que está mal, ¿cómo es? La envidia normal que está mal, no porque es normal deja de estar mal, es que cuando a ti te falta algo que el otro tiene y lo quieres tenerlo, envidias. No lo tienes y si lo tienes, envidias. Pero hay una envidia peor cuando sí tienes y también el otro tiene. Entonces, ¿qué envidia si lo tienes? Muy bien. Te da coraje aunque sea que tú tienes lo mismo, te da coraje que el otro lo tenga. Es decir, quieres ser el único en tenerlo. ¿Qué te pasa? ¿Es una envidia superior más grave? Sí. Pero la de la luna es todavía superior a esta número dos. ¿Por qué? ¿La luna tenía y el sol tenía? Sí, los dos eran del mismo tamaño. Entonces, aparentemente es la envidia enfermiza número dos. Los dos tienen. ¿Qué envidió la luna? ¿Por qué el sol tiene? Quiero ser la única. ¿Por qué dos reyes en el mismo reino? Yo quiero ser solita. Oye, pero no te falta nada. Sí, no me falta nada, pero quiero ser el único. No quiero que el sol tenga. Pero aparte de eso, la luna sabía que ella recibe del sol porque el sol tiene luz propia, pero la luna no. Toda la luz de la luna ¿de quién es? Por lo tanto, a ver luna, si logramos tu cometido de envidia, de achicar al sol, que es lo que quieres, quieres ser tú la grande, entonces pretendes que achiquemos al sol, no vas a brillar tanto como lo haces hoy, vas a recibir menos. ¿Qué dijo la luna? Aunque sea así. Es una envidia de lo más enfermante que existe. ¿Por qué? No nada más que sí tengo y quiero ser el único en tener y por lo tanto me da coraje que otro tenga, sino estoy dispuesto a perder, a sacrificar con tal de que el otro no tenga. ¿Hay personas así? Eso es entre paréntesis nada que ver con la clase. Lo que tiene que ver con la clase es que Dios cuando vio la envidia enfermiza de la luna, dice el Midrash que Hashem le dijo a la luna, híjole, ¿qué crees? Tienes razón, me equivoqué contigo. ¿Y qué le hizo a la luna? Tienes razón, no pensé en eso, no van a haber dos reyes en el mismo reino, pero la que se va a ser chica no es el sol, vas a ser tú. ¿Qué quiere decir? Que otra vez Hashem hizo primero dos grandes, dio marcha atrás y después grande y chico. ¿Qué está pasando aquí, no que Hashem es perfecto? Por lo que quieras y mandes, pero Dios podría prever eso. Vemos que Dios volvió a recalcular en el día 3 y en el día 4, en el día 5 aquí está mucho más fuerte, aquí está mucho más fuerte, porque dice en el día 5 Vibrae Tataninim, Hashem creó los Taninim, ¿qué son los Taninim? Los Taninim son estos seres marinos enormes, que alguien quiere decir que es el Iviatán que se conoce, que el Iviatán se dice, y ahorita les voy a explicar, se dice que cuando el Iviatán, el Iviatán es esta ballena, vamos a llamarle ballena, ballena enorme que va a Misofa Olambe Atsofó, de un extremo del mundo al otro extremo del mundo, está gigantesca, y hay quien dice que cuando el Iviatán se mueve, ¿qué pasa? Tiembla, ¿es real eso o es un mito? Que cuando el Iviatán se mueve, tiembla, ¿es verdad o no? Mira, si sería verdad, yo creo que le da muchas cosquillas por aquí, por el Golfo de México, porque, de verdad, que se mueva por, se mueve como que por esta parte nada más. Un viernes en la noche estaba en un crisis que no voy a decir, un viernes en la noche estaba en un crisis y el hajam se paró a dar la derashah de Shabbat y yo estaba de oyente y empezó a hablar de los taninim, creo que era lo mejor, Lelel Shabbat dejó la moed de Sukkot, me imagino que por eso estaba hablando del Iviatán, yo qué sé, y dijo, lo que la gente cree que si se mueve el Iviatán, que tiembla, es un mito enorme, tan seguro estoy, así dijo él, que el que me encuentre una prueba, una fuente de la Torah que diga eso, le doy 100 mil dólares. Estaba seguro, pero así lo dijo, no estabas hablando que habían 10 personas en un siurito, nada, era esa de 300 personas viernes en la noche, full, no existe eso, si me encuentras una fuente te doy 100 mil dólares. ¿Cómo? Dejé de trabajar un mes en la comunidad, se acabó, me reporté, señor presidente, ¿qué cree? Que estoy indispuesto. Un mes fue, no, no es cierto, pero sí me puse a investigar, imagínate, el negocio de tu vida, y de verdad, de verdad, me entró mucha curiosidad, saber si hay o no hay una fuente, empecé a ver libros, todos los, todos los comentaristas que hablan sobre la creación del mundo, por todos lados le busqué, ¿y qué crees? No hay algo, hasta que después de muchísimos años, no recuerdo si, no recuerdo exacto cómo fue, después de muchos años, no me acuerdo si yo lo estaba ojeando o el jajam David Hanono, ahorita me estoy acordando, creo que el jajam David Hanono me dijo algo sobre el tema, no sé qué, le dije, no hay ninguna fuente, me dice, ¿cómo no? ¿a dónde papá? Estos libros que están arriba de ti Dani, los vino, los color vino, se llaman Meam Loez, tú abres el Meam Loez en Bereshit y ahí aparece que cuando el liviatán se mueve, genera reidata dama, genera temblores, ahí lo dice, papá, desde ese día, desde ese día mi traje es canali, papá. Uno va subiendo los niveles, no, ya para cuando ya lo encontré y habían pasado mucho, no, yo no dije que sí, bueno, ya está, no pasa nada. Obvio no fui a cobrar nada, pero hay una fuente, lo que sí no me encantó es que la fuente del Meam Loez no tiene una fuente, es decir, el Meam Loez es un jajam de muchos años después y él dice eso, pero ¿de dónde él saca eso? Entonces, yo sigo como que en un enigma si sí viene de ahí o no viene de ahí, no lo sé, pero por lo menos ya hay alguien, hay un libro de Torah escrito que lo dice. ¿Por qué todo esto? Porque Hashem creó dos de estos. En Bereshit, en el día 5, dice, vaivraeta taninim, taninim es plural, macho y hembra, pero todo el tiempo que hablamos de libiatán, hablamos de libiatán, de uno, ¿por qué? porque dice el Midrash que cuando Hashem creó estas ballenas enormes, vio y dijo, uuuh, uuuh, ahora sí me quedaron enormes, sí me pasé, sí me pasé, me quedaron muy enormes y aparte, Shema Israel, las hice macho y hembra. Imagínate cuando se le alborote la hormona al macho, imagínate, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar con la testosterona del macho? Se va a cruzar con la hembra y van a tener taninim, se acabó el mundo, se terminó, no, por más chiquitos que sean, ya no caben, se acabó el mundo, se acabó el Olam, ¿qué dijo Akadosh Baruj Hu? No, ya, no, 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 ya, perdón, en vez de dos se va a quedar nada más, no pregunten a cual quito si al macho o a la hembra, no hay pregunta, se acabó. ¿Quién? Sí, 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 no viste que apenas tembló, hija. Es el día que le da gripa y estornuda, no sé qué le pasa. Pero otra vez, ¿qué pasó que creó dos y de repente dice, híjole, no fue buena idea dos, no es buena idea dos, es mejor idea una, vamos a dejar una. Día seis, ¿han visto la Gemara que dice cómo era el plan original de Dios al crear al hombre y a la mujer? Es Mahloket, es Mahloket porque la Gemara dice que eran un solo cuerpo, hombre y mujer, pero es Mahloket de los Mefarshim a qué se refiere un solo cuerpo, hombre y mujer y hay dos versiones, una versión es parte delantera y parte trasera, toda la parte de adelante hombre y toda la parte de atrás mujer o viceversa, no sé. ¿Está bien? Pues imagínate ir a tomar café con tu novia. ¿Cómo le hace? Así no te hablas. No sé, a lo mejor un espejo acá y un espejo aquí. No sé cómo hubiera sido, pero el plan original, el plan original era un solo cuerpo para hombre y mujer, la parte frontal y la parte trasera. Otra versión, esta parte, digo, Bar Minan, Loa Lenu, pero lo podemos un poquito imaginar Loa Lenu que no sepamos nunca, cuando Bar Minan nacen bebés pegados, que son siameses, que Bar Minan, digo, son dos cuerpos, pero parece como si fuera uno, están pegados y uno viendo para un lado, otro viendo, o sea, Loa Lenu, nos podemos imaginar cómo era el plan original de Dios, aparentemente aprox. Otra versión era que no era así, que era un solo cuerpo, como lo dice la Guemara, con dos cabezas. Híjole, no sé cuál está peor. Está como del exorcista esto, papá. Imagínate un solo cuerpo, una cabeza de hombre, otro cuerpo de mujer, está muy cañón. Entonces Hashem cuando vio el molde, ya sea de cualquiera de las dos versiones, ¿qué dijo? Híjole, la verdad que así no está padre. O sea, no creo que se vayan a gustar, cómo le van a hacer, no, no, no está práctico. Y entonces dijo, ¿sabes qué? Tengo un mejor plan y el mejor plan es cada quien con su cuerpecito, su cabeza, su tronco, cada quien sus cosas, fíjate. Ya, como es hoy en la actualidad, hombres y mujeres, ya está. ¿Qué vengo a decirles hoy? Loa Lenu Bar Minan, Dios no lo quiera. Yo no quiero, Dios no lo quiera, tirar, Hasbe Shalom, la fe de que Dios es perfecto. Pero estamos viendo que se equivocó en varias cosas de la creación y recalculó y dio marcha atrás. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí viene la parte clave de la conferencia. Hashem, claro que es perfecto. Y claro que Hashem podía haber previsto. Y claro que Hashem podría haber hecho desde el principio todo correcto. Entonces, ¿por qué hizo así? Todo fue una pantomima. Hashem se equivocó adrede, dicen los comentaristas. Actuó. ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el sentido? Porque Hashem dijo, a ver, se van a equivocar y van a meter la pata una y otra vez. La única manera que entiendan es viéndome metiendo la pata y a ver qué hago para que hagan ustedes lo mismo. Es decir, desde la creación del mundo, cuando Dios sentó un precedente con una actuación adrede, claro que Dios no se equivoca. Se equivocó adrede para actuar y para mostrarte, hey, veme cómo me voy a equivocar, pero esta actuación porque yo no me equivoco. Veme qué estoy haciendo y veme cómo hago después de que me equivoco para que tú hagas lo mismo después. Entonces, no está en cuestión que Dios es perfecto. Obvio no está en cuestión. y todo lo que vimos día 3, 4, 5 y 6, claro que fue actuado y claro que fue con toda la intención. ¿Para qué? Para sentar un precedente y mostrarte qué debes de hacer. Y entonces, ¿qué debes de hacer? Echa un vistazo. ¿Qué hizo Dios después de meter la pata adrede? ¿Qué hizo? Escuchen, ¿qué hizo? No pasa nada. No pasa nada. Oye, pero la regaste muy feo. Muy feo. Dos ballenas enormes es la destrucción del mundo. Es una regada muy fea. Cambiar el tamaño de los astros es un error enorme. Los humanos así es un error terrible, garrafal. ¿Qué dijo Hashem? A ni uno de los errores. Más bien dicho, a todos los errores. ¿Qué dijo Hashem? No pasa nada. Lo arreglo. Entonces, repito la pregunta inicial y la contesto. La pregunta inicial fue, ¿está bien decir no pasa nada o no cuando la riegas? Y la respuesta es, sí, está bien, pero con una condición. Y aquí viene la parte importante de la clase. Escuchen. Donde yo voy a contestar depende, pero no depende de lo que dijo Tam. Depende de otra cosa. ¿De qué depende si el no pasa nada es bueno o es malo? Si el no pasa nada es como el de Dios, es bueno. Pero si no él, si el no pasa nada es como otros no pasa nada, que ahorita voy a explicar, es malo. Depende del tipo de no pasa nada sin importar la gravedad o no del error. Explico. Yo lo catalogo o lo categorizo así. Hay dos tipos de no pasa nada. Hay un no pasa nada responsable y hay un no pasa nada cínico. Hay dos maneras de enfocar y de transmitir el no pasa nada. Si tu no pasa nada es responsable o si tu no pasa nada es cínico. ¿Qué es un no pasa nada es cínico? ¿Cuál es un no pasa nada cínico? Un no pasa nada cínico es que te vale. Me vale, ya no pasa nada. Me vale el mundo. Oye, pero las consecuencias de tu error, ya no pasa nada. Todo te vale. Ese es un no pasa nada cínico que aunque el error no sea grave es pésimo ese no pasa nada. Aunque el error sea sencillo, tranquilón, si eres cínico y a todo lo que haces ya no pasa nada tú no pasa nada de la vida estás muy mal, muy mal. Es un no pasa nada gravemente mal. Pero si el no pasa nada es en un contexto responsable como el de quién? como el de Hashem. ¿Por qué el de Hashem es un no pasa nada responsable? Porque Hashem dijo no pasa nada o hizo no pasa nada pero voy a ver qué hago para que no vuelva a pasar. Voy a ver qué hago para solucionar lo que eché a perder. Y si ustedes me preguntan porque seguramente habrá alguno de ustedes que estará diciendo es que a veces Hashem porque puede arreglar todo está increíble pero a veces hay errores que cometes que no puedes arreglar. Pues a lo mejor no lo puedes arreglar al 100% pero algo de eso puedes solucionar eso ya es un no pasa nada responsable. Yo no puedo ahogarme en un vaso de agua tampoco y decir no, sí pasa soy la peor persona del mundo Shema Israel mira lo que hice bueno, ¿qué puedes hacer? Ya pasó. Mientras aprendas de tus errores para procurar no volver a cometerlos mientras aprendas de tus errores para solucionar también y mejorar lo que echaste a perder ¿puedes decir no pasa nada? Sí no nada más puedes debes decir no pasa nada y regreso al ejemplo primero y no es un ejemplo es real fue verídico conmigo hace 10 años atrás un poquito más se acercaron uno de los directivos de la comunidad y me dijo Raúl ¿qué crees? tenemos un tema hay un tema con uno de los hazanim de las bodas de la comunidad que sí, que no necesitamos bateador emergente ¿qué quiere decir bateador emergente? necesitamos un hazan para bodas un cantante para bodas para este sábado ¿qué día era? martes oye, pero yo le dije Nesim yo no he cantado Nesim Nesim yo no he cantado en mi vida con micrófono música ritmos matices tono o sea, yo canto la incondicional en la regadera y hasta ahí o sea no canto o sea, no soy pro es muy diferente ser hazan a ser cantante yo era hazan cantas aquí el cadiz lo que sea pero nada que ver que te metan a una boda con 700 personas con órgano con violines que tienes que seguir el ritmo que el tono que el re no, que que eres re sostenido ¿qué te pasa? ¿qué es eso? hijo, ¿qué re sostenido? no, que mi bemol que una octava más baja que no sé no tenía idea yo de nada entonces le dije por favor, no no sé la verdad, no sé gracias por el ofrecimiento que sí, que no me dijo te pagaríamos esto ¿qué crees? que ya me acordé sí sé aprendo ya me acordé ya me acordé fíjate que sí sé entonces ¿qué hice? pues la verdad me brillaron los ojos y dije no bueno pues ya ¿qué tan difícil será? si canto en la regadera canto en la boda pues qué chihuahuas dos días después o tres días después estaba parado en una jupá en el Knis de Querétaro con 500 personas lleno con músicos con los novios preciosos ilusionados el nuevo Hazán jovencito guapito wow va a ser una boda increíble padrísimo así y que haga un desastre bueno te lo digo ¿eh? haram un desastre no sabes porque moría yo de los nervios porque me fui de tono porque el músico iba como tres estrofas atrás y yo ya iba tres adelante porque sudaba porque se me cayó el micrófono y en vez de agarrarlo por los nervios yo hacía así al micrófono y bajé estaba en el pedestal ¿me crees o no me crees? ¿me crees? me acuerdo y me dan unos nervios Shema Israel hoy ustedes se ríen yo estaba llorando pero pobrecitos novios o sea la verdad yo veo a esos novios y de verdad mil disculpas no se quieren volver a casar los caso otra vez yo los caso va por mi cuenta ya va de gratis ya está incluido jazitos de verdad yo hoy los veo y digo jazitos fue una boda o sea a lo mejor estuvo bonita porque estaban sonriendo y el crisis estaba bonito pero lo que fue que no se dieron cuenta pues no están sordos hijo no 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 si se dieron no no o sea se rió de mi no estaría muy fuerte eso como se van a reír no bueno tampoco no 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 ahí si no ya me hubiera ido del país yo creo nadie se dio cuenta claro que todo mundo se dio cuenta no me consueles todo mundo se dio cuenta estuvo pésimo y yo lo sé y yo lo sé yo lo sé que estuvo horrible la verdad la regué o no la regué metí la pata metí la pata ¿qué puedes decir? metí la pata bueno no soy perfecto salí de la boda y estaba con una persona y me dijo joder Raúl de verdad y mi respuesta fue ya no pasa nada pero si mi no pasa nada es cínico y mi no pasa nada es pues ni modo mientras dure como que me paguen yo voy regando bodas por aquí y por allá eso es gravísimo eso es gravísimo si mi no pasa nada ya no pasa nada pues la semana que viene tengo otra igual me pagan igual riego otra boda y no pasa nada y no pasa nada eso sería lo más terrible que una persona puede hacer pero el no pasa nada que dije no fue cínico fue ya no pasa nada vendrán otras oportunidades los señores que ojalá que tengan una vida hermosa su boda bueno si su ilusión una boda bonita bueno ya no pasa no pasa que se cayó el mundo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? no pasó nada no pasa nada pero eso sí ¿qué hice? el lunes eso fue sábado a la noche el lunes ya estaba yo metido en una clase de canto donde me enseñen tonos ritmos matices colores vibraciones etcétera 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 durante años estuve tomando clases y los primeros meses les dije no me manden si le voy a entrar no me manden porque quiero aprender y mientras aprendo voy a entonces fue un no pasa nada aunado a una responsabilidad de ok no pasa nada ya lo que pasó pasó pero ¿qué crees? lo voy a volver a intentar y no voy a cometer otra vez el error es decir voy a procurar de arreglar ¿qué es arreglar? voy a procurar de solucionar y de para adelante hacer mejores bodas ¡ay! mashallah no sabes lo que hacemos hoy no pero de verdad ese tipo de no pasa nada con responsabilidad es el no pasa nada que Hashem nos enseñó en Bereshit Hashem metió la pata o se equivocó a Drede para que veas qué hizo después ¿qué hizo después? ya no pasa no pasa nada aunque fue error grave no pasa nada fue error fácil el mío fue error grave el de la boda es un error grave no es cualquier cosa pero ya también en graves no pasa nada siempre y cuando lo tomes con responsabilidad de hacerlo mejor ya no pasa nada que no lo ven de hacerlo mejor la siguiente vez y de comprometerte a que salga mejor y de comprometerte a no volverla a regar y no a meter la pata otra vez no podemos tampoco pretender ser tan duros con nosotros mismos y a cada error que cometemos si pasa y si pasa mucho y no soy normal y no puede ser y soy el peor del mundo etcétera Shema Israel Bar Minan porque la persona cuando es así carga y carga y carga y carga y todas esas losas que tienes encima no te dejan caminar después en la vida pero cuando una persona yo soy así bueno ya se los demostré pero yo soy así a veces es un poco desesperante porque para todo ya no pasa nada que el niño tiró ya no pasa nada que no se quiere acabar el pollo ya no pasa nada que no quiere ir a la escuela ya no pasa nada que sacó tres en la boleta ya no pasa nada o sea pero es un no pasa nada donde ok no te lo quieres comer pero vamos a ver que si vas a comer no sacaste bien en la escuela ya no pasa nada no se va a acabar el mundo no vas a ser un fracasado en la vida no pasa nada pero vamos a ver por qué está sacando así necesitas clases necesitas un mejor more necesitas ¿qué necesitas? es cuando entonces y no saben de verdad se los digo de corazón no saben qué delicia esta es la expresión qué delicia es vivir así es una delicia cuando la persona imagínate que ya no pasa nada y tiene la responsabilidad de arreglarlo ¿se siente bonito o no? imagínate las personas que son tan aprensivas y que todo sí pasa y todo es un deal y todo es un tema y todo es un gran cosa es difícil es difícil conciliar contigo mismo porque todos los días te vas a estar equivocando y si todos los días te equivocas y a cada una de esas equivocaciones eres tan duro entonces es lo que digo que cargas 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 y ya después no puedes caminar termino con esta pregunta esto que acabo de mencionar de que uno pasa nada cínico es malo pero uno pasa nada responsable es bueno sin importar la gravedad del error esto aplica solamente para errores cotidianos y diarios como canté mal rompí el plato fallé el penal en la final este tipo de errores diarios o aplica también para pecados espirituales comí una Domino's pizza ya no pasa nada no me puse hoy el tefilín ya no pasa nada uy este Shabbat ya no me dio tiempo de las velas de Shabbat ya no las prendí ya no pasa nada no hizo un etilater ya dime el niño antes de irse a la escuela no pasa nada no dijo el modé ya no pasa nada me metí a dormir híjole me agarró el sueño me quedé dormido ya no dije el Shema no pasa nada tenía que decir el Bricata Mazón en la midá ¿qué dije? ¿qué dije? en la midá no pasa nada no pasa nada y claro que no pasa nada pero ya entendieron bien la clase entonces ¿qué dije? ¿en serio qué dije? tenía que decir el Bricata Mazón después de las 10 de la noche ya no pueden juzgar se acabó tenía que agregar ya leve y agua en el Bricata Mazón es lo que quería decir y se me olvidó ya no pasa nada es decir todo lo que hemos dicho del no pasa nada bueno aplica solamente en errores cotidianos diarios terrenales o aplica también para errores espirituales también no pasa nada es decir estás en la misma postura que si es un no pasa nada responsable vale pero no él no pasa nada cínico más todavía yo creo que no pasa nada si a eso le cambias a que si puedes hacer a ver en termas de pecados espirituales la reacción y la actitud debe de ser la misma el no pasa nada cínico que es ya no pasa nada no dije ya le ve ya voy ya no pasa nada ¿qué va a pasar? ¿qué? me va a caer un rayo no pasa nada que Hashem se va no pasa nada si el no pasa nada es cínico ah ya se me antojó una torta de jamón no pasa nada ¿qué va a pasar? no pasa nada ese no pasa nada es gravísimo porque representa me vale pero si el no pasa nada es soy humano me ganó la tentación no es que lo hago todos los días me quedé dormido siempre digo el Shema hoy estaba rendido exhausto me quedé dormido y no lo dije tengo que ser tan duro al otro día a la mañana soy la peor persona Hashem está enojado conmigo me voy a ir al infierno para mí o puedo decir ya 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 no pasa nada mejor mañana voy a aprender de esta que cuando estoy muy exhausto voy a procurar decir el Shema antes de acostarme sentado en la cama lo voy a decir para que no me vuelva a pasar entonces cuando tomas esa decisión y tienes ese aprendizaje puedes decir lo que pasó ayer en la noche no pasa nada no pasa nada pero si eso no pasa nada no pasa nada me vale y si mañana me pasa otra vez no pasa nada y me vale claro que está grave sin importar la gravedad del pecado sin importar la gravedad del pecado si la persona tiene la responsabilidad de a ver que hago para no volver a caer en ese pecado y que aprendo para no volverlo a cometer entonces tienes derecho de decir no pasa nada y no nada más derecho sino que es la mejor fórmula para no volver a pecar explico y termino una persona que después de hacer un pecado es tan duro consigo mismo que no se lo perdona automáticamente baja su valor propio soy lo peor no soy nadie mira el error tan grave que hice si pasa y pasa mucho barminan esto lo otro boom se baja su valor mismo cuando la persona se siente sobre los suelos y tiene esta tristeza o esta cruda moral como yo le llamo es mucho más vulnerable para después cometer una y otra vez sin freno ese mismo pecado pero si la persona se mantiene orgulloso de sí mismo se mantiene intacto su valor propio y de verdad dice no pasa nada pero no pasa nada responsable ese mismo no pasa nada te ayuda para que no lo vuelvas a cometer te frena más para que la siguiente vez no lo vuelvas a hacer por lo tanto también en temas de pecados espirituales la persona debe de saber decir no pasa nada con responsabilidad les dije lo del Birkat Amazón porque estábamos en Sukkot estaba con una persona que estaba diciendo el Birkat Amazón teníamos que decir Yaleve Yavó y entonces yo como leo más rápido pues me adelanté a las personas que estaban alrededor de la mesa que iban más atrás y que haces normalmente pues dices Yaleve Yavó en fuerte Yaleve Yavó ¿para qué? para que los que están atrás cuando lleguen se acuerden ¿verdad? pues yo dije Yaleve Yavó y me seguí terminamos y estábamos en el postre y me dice esta persona me dice ¿qué crees? no dije Yaleve Yavó ¿cómo no dijiste? si te recordé segundos antes pues soy qué bárbaro qué despistado que sí que no qué bruto no puede ser qué bárbaro y mi reacción ¿cuál fue? ya tranquilo no pasa nada no pasa nada no pasó nada no sí ¿cómo me dicen? no pasa nada tú y tú no pasa nada de siempre no pasa no pasa nada ¿qué pasó? no pasa nada no pero ¿qué es? ya teníamos tres horas después y seguía lamentando ya 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 terminó ya pasó no pasa nada aún es en ese tipo de temas no pasa nada y el siguiente Virkata Mazón voy a tener más responsabilidad voy a tener más concentración y me voy a acordar cuando Dios ve que tienes esa responsabilidad no nada más que tienes el derecho sino que la mejor fórmula para levantar la cara y volverlo a intentar es decir no pasa nada por lo tanto empecé la conferencia diciendo que esto te puede cambiar la vida y de verdad que sí porque una persona que se toma tan a pecho todo lo que pasa y todo lo que hace mal ya no tiene fuerza después de un tiempo para seguir caminando pero las personas que así como yo de verdad utilizan un no pasa nada responsable y la persona va descargando y va diciendo ya no pasa nada y no vives del pasado y no te etiquetas por tus errores para toda la vida entonces es un ya no pasa nada delicioso siempre y cuando lo hagas con responsabilidad que tengan buenas noches muchas gracias